Perro que la que ladra Perro que la 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 ladra Tus palabras, mi amor, suenan como ladridos Tus palabras, mi amor, solo ruidos son Tus palabras, mi amor, suenan como ladridos Con tu dada, chucu, chucu, min, chucu, dada Dada, chucu, chucu, min, chucu, dada Perro que la que ladra no muerde Perro que la que ladra no muerde Pero que la helada no muerde Pero que la helada no muerde Pero que la helada no muerde